Música Yo hace más de seis años fui lectora voluntaria Y a través de eso yo ahora formo parte del equipo de bibliotecas móviles Entonces sí ha cambiado muchísimo mi vida Porque yo decía siempre que la lectura nos lleva a viajar Pero ahora es una realidad porque viajo a través de la lectura también en las bibliotecas Es la satisfacción de compartir el gusto por lo que hago Porque mi libro se trata de eso, habla sobre las aventuras que vivimos en las bibliotecas móviles Y me agrada mucho que la gente que me ha escuchado me felicite por lo que hago Entonces quiere decir que mi trabajo vale la pena Mi vida ha cambiado mucho a través de las diferentes lecturas, los libros A veces te encuentras con historias de vida, de personas interesantes Y eso te va haciendo mejor persona Vas cambiando tu manera de ver la vida Descubrir nuevos valores Nuevas formas, nuevas costumbres Y de alguna manera te va marcando Si te identificas puedes tomar muchas cosas de eso Pero si no pues también puede pasar de largo cualquier cosa Me lleva al tren es una ironía Que a veces no se tiene el medio Ni las posibilidades para poder gozar de eso Bueno pues creo que ha sido una parte muy importante dentro de mi vida Porque en esos 10 años que ya tengo como lectora voluntaria Me ha enseñado, me ha ayudado a volverme un poco más sensible con los niños Con los niños en el aspecto de cuando estamos hablando de la lectura Como promover la lectura Pues es una experiencia hermosa porque es como si los autores de los libros Nos están contando sus historias Y recorrí muchas historias Me tomaría mucho tiempo contar de todas Me impactó todas, francamente son hermosas Empezar muchas experiencias para reflexionar Por ejemplo entre las historias que van contando Las ganas de que tal vez en algún futuro poder participar en alguna biblioteca humana Estamos muy contentos los organizadores Todo el equipo de Seguimos Leyendo, los coordinadores Estamos felices de ver cuánto gusto, cuánto interés hay por venirnos a escuchar Porque también es una manera de detenernos en el tiempo Y de darnos la oportunidad de seguir desarrollando esta capacidad de escucha Y de compartir que tenemos como seres humanos Encuentro, la palabra encuentro es para mí lo que significa la biblioteca humana Podernos encontrar con nosotros mismos, con los demás Pero sobre todo con la posibilidad de convivir unos con los otros Sin tener que chocar y no pudiendo darnos la mano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!